Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo No aguantes la respiración en Sniper Elite 5 Para conseguir el logro o trofeo tendremos que realizar el disparo al final de Saint Nazaire sin usar el pulmón vacío Lo que tendremos que hacer es jugar en la misión Ruinas y Escombros que es la octava y justo al final disparar al sistema de energías e impulsar el joystick izquierdo para no mantener la respiración ¡Como los enemigos de los equipos! Es hora de ir a la luz y ver a los los enemigos ¡Sendan los enemigos! ¡Maldita! ¡No se ha hecho nada! ¡No se ha hecho un arma! ¡No se ha hecho nada! 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 Gracias por ver el video.